Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Vega Vega Preguntamos siempre a nuestros invitados por su relación con el mar pero yo te voy a llevar a un lugar muy concreto a la playa de Alanzada Muy emocionante este lugar en este lugar aprendí a conducir con mi padre cuando tenía 15 años bueno, cuando era menor y entonces me llevaba allí a la playa de Alanzada creo que hoy en día no se puede conducir porque han puesto unos pivotes como en medio de los carriles y eso, y me enseñaba a conducir y aprendí ahí a conducir Porque hay un parking gigante Hay un parking gigante, sí ¿Por qué te emocionas tanto al recordar ese mar y esa playa que es tan especial? Wow, porque no me lo esperaba porque es una información que no estaba muy consciente en la cabeza y porque recuerdo a mi padre recuerdo a Galicia y recuerdo a mis abuelos y bueno, es algo emocionante para mí Cuando recuerdas a tu abuela te vienen esas galletas mojadas en leche Sí, sí, porque bueno es que recuerdo a mi abuela recuerdo el olor de casa de mis abuelos recuerdo a mi padre porque mi padre no se va a dormir sin sus galletas mojadas en leche y es algo que me ha pegado y siempre que necesito un abrazo y ellos no están lo hago o sea, es algo es una comida muy emocional que tengo que reconozco muy bien con leche calentita vegetal porque tomo vegetal pero es importante que las galletas estén mojadas en leche ¿Por qué en área de Santiago se ha puesto de pseudónimo Vega? Pues porque es un nombre que me gustó mucho es un personaje que hice hace muchísimos años en una película que se llama Otros días vendrán con Cecilia Roth y era una peli de Eduard Cortés y me gustaba mucho ese personaje de repente me llamó mucho la atención luego años atrás me dijeron que la estrella que más brilla en el cielo se llama Vega y es un nombre que me gusta siempre he pensado que si tengo una hija la llamaré Vega ahora me ha cambiado la historia ahora ya no sé cómo la llamaría pero sí que lo dije durante bastantes años Nadia ¿es verdad que tienes un tatuaje en la muñeca con la palabra libertad? Sí escrito en latín me lo hice la adolescencia y es libertad sobre todo con uno mismo como de sentirte libre para contigo o sea en un entorno también libertad para los demás no exterior pero también mucha libertad interior sobre todo era importante en la adolescencia tener libertad interior Has citado a tu abuelo tu abuelo era pintor pintaba pero también le gustaba la filosofía cuánto por ejemplo de esa libertad de la que hablas la interior y la física tiene que ver con cosas que te enseñó tu abuelo pues es algo que he debido de heredar sí mi abuelo siempre siempre ha leído libros de filosofía ha leído grandes filósofos tiene un lado muy 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 artístico muy muy creativo luego ellos tienen una aldea en Cerdedo o sea tiene una casa en una aldea que se llama Cerdedo y él hacía pues se creaba como un jardín zen y entonces ponía elementos del yin y el yang y todo esto siempre ha estado como muy presente cuando cuando era pequeña le gustaba mucho también como hacer yogur me recuerda a la tierra ¿no? a la raíz a las raíces ¿no viven tus abuelos? sí, sí tienen 96 ¿cómo se llaman? Eben y Pedro sí, quizá me emociono porque mis padres están separados y no he vivido tanto con ellos pero claro guardo grandes recuerdos de sobre todo de la infancia y me gusta recordarles y me gusta que los hayas puesto aquí hoy Nadia cuando empiezas a pensar que puedes convertirte en actriz no digo cuando empiezas en la tele que fue con aquellos anuncios de Al Campo de Santillán haces un casting te cogen eres una niña pero cuando de pronto dices no es que yo creo que aquí puedo desarrollar mi trayectoria profesional y por tanto vital porque la interpretación es una trayectoria vital sí, sí, total es absolutamente vital pues mira yo cumplí 18 años y ahí sí que hubo un punto de inflexión porque de repente yo había ido como a curso por año con el resto de mis compañeros y ahora todos íbamos juntos teníamos que decidir qué queríamos ser de mayores y entonces yo siempre lo había la interpretación siempre lo había colocado como un hobby como algo que me venía súper bien para expresar para conocerme pero nunca lo había colocado como un oficio o como una profesión y entonces ahí sí que hubo un punto de inflexión intenté no hacerlo y seguir lo que decían mis compañeros o sea lo que hacían el resto de mis compañeros y suspendí selectividad dos veces y hice un módulo de documentación sanitaria y empecé un módulo de documentación sanitaria y me empezó a salir un montón de trabajo y ahí dije la señora en concreto que era una serie y entonces dije tiene que ser por aquí y claro que tiene que ser por aquí o sea es algo que que necesito es una necesidad de expresión y de conocer y de sí tengo necesidad de expresar creo has hablado de las energías sí ¿no? del yin del yang sí de has dicho alguna vez que tienes fascinación por el cuerpo humano y entiendo que al decir y acordarte de eso que tenía tu abuelo también tiene que ver con las influencias las energías que van vienen ¿cómo lo entiendes tú? sí creo que que no todo lo que no se ve no quiere decir que no exista y hay veces que racionalmente bien que percibes una cosa pero pero no sabes por qué emocionalmente o energéticamente que se llama así es energéticamente percibes otra y a veces te intentas engañar racionalmente pero hay algo más profundo aquí en el pecho que te dice no esto por aquí no entonces siempre he pensado que cuanto mejor conozca el arte de las energías mejor actriz seré porque en realidad bueno la vida es una gran interpretación constante nadie como personaje si quieres llamarlo en esta peli de la vida tiene un montón de personajes y y luego pues en la ficción pues tiene otros ¿no? y y creo que que la energía es algo que existe y que es muy importante aprender a identificar y a y a y a ver y yo creo que está muy relacionado con la intuición y bueno no sé es que me podría extender un montón o sea creo que que la enfermedad empieza pues en eso ¿no? en la cabeza bueno me llama mucho la atención el tema de la energía has dicho Nadia en la vida es un montón de personajes en la ficción también es un montón de personajes aunque muchísima gente que nos está escuchando ahora enseguida recuerde a Asun tu personaje en Amar ¿no? en Amar sí ¿qué es para ti el que todo el mundo te reconozca o mucha gente te reconozca o te hayas hecho tan popular con un personaje como el de Asunción? pues me produce mucha ternura y mucho agradecimiento porque la verdad que todo el mundo que se acerca se acerca de una manera muy bonita y que has estado en su casa además ¿no? porque lo perciben como que has estado después de comer en su casa y entonces como algo muy familiar y muy cercano y eso me impacta a veces ¿no? porque es como claro yo lo he hecho como trabajo absoluto y me he ido a mi casa y para mí es mi profesión y ellos no ellos has entrado en su casa a través de la televisión y has pasado con ellos un ratito entonces es algo muy bonito y de la Nadia Vital entre la Nadia Hermana la Nadia Hija la Nadia Amiga la Nadia Nieta ¿cuál te gusta más? todos todos es que todos son diferentes según el receptor también es que cada persona es diferente con una persona o con otra no sé intento disfrutarlos todos lo intento todos tenemos días de todo tipo pero me gustan todos y cuanto más tenga mejor porque creo que eres más libre ¿quién te contaba cuentos Nadia? mi madre mi madre me contaba cuentos cuando era pequeña siempre se despertaba y me decía porque yo le decía por las mañanas ay es que no eres tú no sé por qué le decía esto es que no te reconozco pero ¿qué te pasa? y no lo veía a lo mejor vestida o arreglado no sé y me decía soy perico de los palotes mi madre me contaba cuentos ¿qué es cuentos al revés? ostras pues un cuento al revés es un cuento muy personal que tengo con mi productora que se llama La Breve Historia y es la presentación de los personajes de un largo que estamos moviendo ya por productoras y que estamos luchando por conseguir financiación y por que salga a la luz y es una historia es un aprendizaje vital también es un bueno un cuento al revés en concreto es la presentación de dos personajes en una cafetería habla sobre una ruptura sobre una ruptura también porque uno de los personajes vitalmente porque dos personajes vitalmente están en dos puntos muy 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 diferentes con un hijo en común y un cuento antes de dormir que es como se llama el largometraje están esos dos personajes por no desvelar mucho pero es un aprendizaje de eso de cómo encontrar tu propia identidad marginarte un poco como del mundo que te rodea para encontrar tu propio sello tu propia originalidad y que no te afecte pues el pasado o la familia o lo que hayas vivido no los errores de los padres los tienes que habla de muchas cosas que repetir luego a lo largo de la película el protagonista se va encontrando como a varios personajes que son señales que le van dando pautas para conseguir liberarse de varios lastres que va llevando y es un proyecto personal que he escrito por Inés Pintor y Pablo Santidrián que son socios y amigos de La Breve Historia que es la productora y que estamos batallando por poderlo hacer ¿y qué es ese autobús que va a ir a Senegal? pues un bus a sangués otro proyecto que de hecho he venido esta madrugada de Senegal de sangués es un proyecto que tengo con una amiga que se llama Andrea Gómez que es directora y realizadora de documentales y entonces ella viajó en un viaje de cooperación al pueblo de Sangué se enamoró de Sangué y vio la gran necesidad de que tuvieran un autobús porque los niños hacen tres trayectos diarios o sea van 33 niños en una furgoneta pequeñísima se piñan allí todos como sardinas y hacen tres viajes para poder llegar al cole puntualmente las clases obviamente empiezan muchísimo más tarde porque no llegan se levantan a las 5 de la mañana los de la primera tanda vienen de 16 aldeas hasta llegar como al colegio que está en Sangué y es un proyecto que veo necesario y que estamos intentando hemos lanzado una campaña de crowdfunding a través de GoFundMe de la plataforma que lo podéis encontrar ahí en GoFundMe.es y en el que poder aportar dinero pero bueno también llamo a marcas empresas que quieran aportar es bienvenido y hemos viajado a Sangué este puente para porque muchas veces las cosas burocráticas aquí desde España son más complicadas a través de Skype o a través de mails que no llegan y nos hemos reunido como con gente de la embajada de allí para que nos esclarezca algunas dudas que teníamos porque somos Pili y Mili o sea Andrea y yo intentando hacer esto pero bueno es un reto personal un proyecto y lo vamos a conseguir sea más tarde o más temprano porque por cabezonería aunque sea este faro gira esta noche alrededor de la palabra volver si yo te digo volver así a Nadia de Santiago ¿qué le viene a la cabeza? Me viene mi hermano de repente mi hermano Adrián y claro es que me ha removido me ha removido pues me viene mi hermano Adrián allí en en Cerdedo quizá como los veranos allí haciendo colonias de flores y Adrián moviéndose ahí en el campo que le encanta y además le viene muy bien y me viene un poco a eso en baños en el mar helado de Galicia y mi padre empeñándose todo el rato en bucear porque le encanta bucear y y volvería así volvería con Adri allí este programa se llama El Faro por eso claro hablamos del mar que a todo el mundo le trae recuerdos muy especiales y siempre acabamos preguntando a nuestros invitados quién es el faro de su vida pero yo querría preguntarte si tu hermano fuera uno de los faros de tu vida ¿por qué lo sería? pues porque me ha enseñado la energía quizá o sea Adrián al no al no hablar o al no tener una comunicación como la que tenemos nosotros es autista mi hermano es autista y tiene un 96% autismo y no no tiene lenguaje entonces me ha enseñado mucho a ser muy observadora y a y a que los silencios hablan a veces y y a la comunicación no verbal que es infinita y que te puede relacionar de un montón de maneras muchas veces mentimos muchísimo por la palabra a mí a veces hablar de más es algo que no me gusta porque en realidad es que muchas veces pienso según hablo estoy pensando estás saltando una de paja porque en realidad conectar con lo que realmente quieres decir y quieres hablar hay mucha paja detrás o mentimos mucho al hablar y él me ha enseñado que que la pureza y lo verdadero está en el cuerpo y cuando Adri sonríe sonríe de verdad y cuando llora llora de verdad porque no está condicionado a nada entonces me ha enseñado eso a a la pureza y cuando se enfada también que se enfada muchísimo pero a a eso a muchas veces cuando cuando estás mal intentas que no porque has quedado con él y y le hablas y tal él lo sabe y su actitud lo demuestra y su cuerpo lo demuestra aunque tú estés intentando hacer una parafernalia o intentando engañar a ti misma él te dice por ahí no es y y me ha enseñado eso a muchas infinitas formas de lenguaje que no sea hablar Nadia de Santiago un placer tenerte aquí esta madrugada en el faro igualmente buenas noches buenas noches